Y ya que estamos con todo esto del teatro, es hora de echarle un vistazo a esta puesta en escena. Puro talento, puros amigos, muchas felicidades por estas 200 representaciones. La puesta en escena, Infidelidades, protagonizada por Erika Buenfil, Alfredo Adame y Lourdes Munguía, no solo cumplió 200 representaciones, teniendo como padrinos a Maribel Guardia y Arturo Peniche, sino que además festejó el cumpleaños de la protagonista, De A Que No Me Dejas. Tenemos ya mucho tiempo con esta obra y la verdad la gente la sigue recibiendo con mucho cariño, nosotros nos divertimos mucho haciéndola y celebrando un año más de vida, un año más de vida trabajando, un año más de vida de alegrías y de éxito, de verdad, yo trabajo con muchas ganas y gracias al público que siempre nos recibe con mucho cariño. Teatro lleno, ya nos cambiamos al Teatro San Jerónimo, se nos está llenando, los dos fines de semana que hemos estado aquí han sido maravillosos. Erika está plena hoy en día laboralmente y como madre de Nicolás, lo único que le falta es una pareja. Y que por ahí llegue un compañero, la verdad te soy honesta, si hace falta compartir esto también con alguien que también lo esté disfrutando contigo. Tengo a mi hijo adorado, que bueno, no se pierde una, y a mi familia, pero sí me hace falta como el apapacho al corazón, pero bueno, no me voy a poner en oferta, pero sí, sí tengo muchas ganas, voy a darme esa oportunidad porque creo que ha sido culpa mía que yo me he cerrado a encontrar gente, me he clavado mucho en mi trabajo, miedo, lo que tú quieras, pero ya, me voy a quitar todo eso y el año que entra, pues a verlo, voy a pelar los ojos a ver qué llega. Adame aclaró la situación que vive con su esposa, Maripaz Van Kels. La descubrió robándole y está harto de su esposa y bla, 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 bueno, pues Maripaz no es ninguna ratera, es mi esposa y no me puede robar, este, sí hay un distanciamiento, vivimos juntos, dormimos juntos, pero bueno, hay un sano distanciamiento y nos llevamos la fiesta en paz porque tenemos, este, tres hijos. Maribel ya se puso en contacto con Livia Brito para darle consejos de cómo interpretarle en la serie que se hará sobre la vida de Joan Sebastián. Pues sí, va a ser raro, pero Livia, mira, lo que pasa es que fue mi hija, la muchacha italiana viene a casarse, y el otro día me llamó y nos fuimos a comer, antier justamente, porque quería como platicar un poco, más a viva voz de, de un poco de mi vida con Joan. Sabes que va a ir mi hijo Julián, él está, pues, emocionado ahí con, con una mezcla de sentimientos, por una parte la ilusión de interpretar a su papá y por otro lado, pues es muy reciente que el papá murió. Y por cierto, no voy a escribir ningún libro de mi vida con Joan, porque es que lo han estado publicando y me da coraje, porque yo en mi vida explotaría la vida de Joan, los recuerdos que tengo, los tengo en mi corazón. Don Ignacio López Tarso y Yolanda Montes Tongo Lele fueron algunos de los invitados especiales en esta noche de celebración para la puesta en Fidelidades. Para Primero Noticias, Televisa Espectáculos, Jorge Ugale.